Yo dije 7 de agosto, es lo que acordamos ayer. La posible reapertura es el 7 de agosto, reapertura progresiva, ordenada, en donde se abriría un tercio, un tercio de la actividad, un tercio. Y esto está sujeto a las condiciones que haya ese 7 de agosto. ¿Está clarito, verdad?